Esto es lo que debes saber antes de ver Mr. and Mrs. Smith o Señor y Señora Smith. Los Smith están de regreso pero ahora en una serie de Prime Video. ¿Qué hay que saber de esta serie antes de verla? ¿De qué va? ¿Cómo es parecida a la película? ¿En qué se relacionan? Todo eso y mucho más en este video al que hay que darle su respectivo like, hay que comentarlo. Por favor díganme si vieron la película, si les gusta, si no les gusta, si quieren ver esta serie. Todos esos comentarios son muy muy bienvenidos. Suscríbanse a este canal y desde luego compartan este video. Pues hablemos de Señor y Señora Smith. Es una comedia de acción de espías protagonizada por Maya Erskine y Donald Glover. Está basada en la película de 2005. Donald Glover, quien es también uno de los creadores, junto a Francesca Sloan, ambos son parte del equipo de guionistas. La película de 2005 fue dirigida por Doug Lickman, este director responsable de La Identidad Born y The Jumper. Fue protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. Es de hecho la película que dio pie a que se conocieran y que iniciaran su romance, que se formalizaría en un matrimonio de 2014 a 2019, del cual tendrían seis hijos, tres de ellos biológicos, Shiloh, hoy de 17, y los gemelos Nox y Vivien de 15. Tienen tres hijos adoptivos, Maddox, Sarah y Pax. Así que 2005, la primera Señor y Señora Smith, o Mr. and Mrs. Smith, en cine, con Brad Pitt y Angelina Jolie, responsable de ese famosísimo romance. Bueno, pues esta pareja justamente fue clave para el éxito de la película, que generó 487 millones de dólares, de un presupuesto de 110. Fue un estreno de verano y la crítica la trató bien a secas. Tiene un 60% en el metasitio Rotten Tomatoes. El consenso indica que aunque sufre de un guion débil y demasiadas explosiones, la química de la pareja es palpable y hace para una buena película de verano. Algo interesante de esta película, por cierto, es que el escritor de Nueva Zelanda, Gavin Bishop, acusó a los realizadores de la película de plagio de su libro escolar de 1997, The Secret Lives of Mr. and Mrs. Smith, y que trata de una pareja que parece normal, pero que trabaja como espías. Finalmente, no hubo acciones legales o ya no supimos mucho más de este caso. Hubo planes para secuelas, pero nunca se concretaron. Volviendo a la serie, pues tiene un planteamiento ligeramente diferente al de la película, pues se indica en la sinopsis oficial que trata de dos espías quienes son juntados para hacerse pasar por una pareja como John y Jane Smith. Se anunció esta serie el 12 de febrero de 2021 y es propiamente un reboot. No sucede en el universo de la película, sino que nos cuenta de ceros esta historia, digamos, con este planteamiento, con estos pequeñitos cambios, porque en la película ellos pues ya se conocían. Originalmente, el rol femenino para la serie iba a ser interpretado por Phoebe Waller-Rich, famosa por la serie Fleabag, quien también iba a participar como parte del equipo desarrollador, pero dejó el proyecto en septiembre de 2021. La serie Mr. and Mrs. Smith inició filmación en el verano de 2022, iba a estrenar justamente ese año, pero se movió al 23 y luego al 24, a inicios del 24, como resultado de las huelgas de guionistas y actores. A Donald Glover lo conocemos como cantante bajo el nombre de Childish Gambino y lo hemos visto ya antes como actor en películas como Han Solo y series como Community, Webisodes y Atlanta. Maya Erskine, su compañera, es principalmente conocida por la serie Pen 15 o Pen 15, por la que fue nominada Lemi en varias ocasiones. Además de ser actriz, es guionista y productora. Su trabajo más reciente fue en la serie Obi-Wan Kenobi, donde fue Zully. En el elenco podremos ver también en un rol recurrente a Parker Posey, famosa por su participación en la película Jóvenes Brujas. Como invitados estarán George Turturro y Paul Dano y también están anunciadas las participaciones de Alexander Skarsgård, Asa González, Sarah Paulson, Ron Perlman y la española Ursula Corvero. Pero se desconoce qué tipo de participación tienen, si es un rol regular, si es una participación especial. La serie va a ser el relevo de una de las series que está bastante, bastante buena. Se las recomiendo, Reacher. Va a tener ocho episodios y todos van a ser liberados el 2 de febrero en Amazon Prime. ¿Qué tal? ¿Les entusiasma ver esta versión? Yo tengo un poquito de curiosidad. Vamos a ver qué tal está. No sé si me encantan estos actores principales, pero les voy a dar una oportunidad. ¿Ustedes qué tal? ¿Están entusiasmados? ¿No quieren conocer a el señor y la señora Smith? Escríbanme en los comentarios, denle like a este video. Like, like, like. Compártanlo, suscríbanse a el canal y elige tu historia, escribe tu historia.